En el último podcast hablamos de cómo identificar a los falsos profetas a la luz de Mateo 24 y el libro del profeta Jeremías. Sin embargo, no podemos quedarnos solo con la información histórica. El Señor nos dejó las herramientas para identificar a los falsos profetas del Antiguo y Nuevo Testamento, para que podamos reconocer al falso profeta de Apocalipsis. Y no solo identificarlo, sino también ver cuál será su rol en el tiempo del fin. Recuerda que, si el Señor tuvo a bien dejar esa información, es porque necesitamos conocerla. Esto es Reflexiones de un Peregrino, un podcast del Ministerio La Verdad Presente. Mi nombre es Ariel, y en el episodio de hoy veremos quién es y qué hace el falso profeta de Apocalipsis. Recordemos que, de acuerdo con lo que estudiamos en Mateo 24, los falsos profetas podrían hacer señales y milagros. También dirían que hablan de parte de Dios, pero engañosamente. Hablarían de paz, mientras el pueblo está en desobediencia a Dios. Llamarán a transgredir la ley de Dios. Y finalmente, los falsos profetas persiguieron a los hijos de Dios, tal como sucedió con Jeremías. Ahora, en Apocalipsis ya no se les llama falsos profetas, en plural, como en las dos destrucciones de Jerusalén. Porque como se mencionó en el podcast anterior, esta vez no se trata de personas, sino de un grupo u organización de ellas. El falso profeta es llamado por el espíritu de profecía el protestantismo apóstata. Mantén este concepto en la mente para lo que vamos a revisar. El concepto falso profeta aparece mencionado tres veces en el Apocalipsis, en los capítulos 16, 19 y 20. Sin embargo, como tal, el falso profeta aparece también en otras ocasiones, pero bajo otros símbolos. Por ejemplo, las hijas de la gran ramera es también el falso profeta. Mira, en Apocalipsis 17, versos 4 y 5, dice que Babilonia es una ramera que tiene hijas, las cuales también son rameras. Sabemos que en términos simbólicos una mujer representa una iglesia, por lo que la mujer vestida de sol, que está parada sobre la luna y que tiene una corona con 12 estrellas, es el pueblo de Dios. Pero la ramera es una iglesia que ha fornicado espiritualmente. La Biblia compara muchas veces el apartarse de Dios con el adulterio. Pero esta mujer no solo es adúltera, sino prostituta. Por eso, lo que hace esta iglesia el Señor lo llama abominación. Y si tiene hijas, significa que vienen de ella o nacen de ella, pero no son el mismo individuo. Y hoy conocemos que las iglesias protestantes comparten muchas doctrinas espurias de la iglesia católica, como la santificación del domingo, la inmortalidad del alma, el infierno, etc. Hay varios textos del espíritu de profecía que dicen que el vino de la ramera representa falsas doctrinas. Apocalipsis 14, 8 dice que la gran ramera hace beber a las naciones del vino de su fornicación. Y el capítulo 17, verso 4, dice que esta copa está llena de inmundicias y abominaciones. Recuerda que en Efesios 5, 18, el efecto del vino se contrasta con la obra del Espíritu Santo. Y en Proverbios 31, versos 4 y 5, dice que el beber vino lleva a olvidar la ley de Dios. Y recuerda que los falsos profetas enseñan estas falsas doctrinas, pero supuestamente hablando de parte de Dios. Es por eso por lo que no son la gran ramera, sino las hijas de ella. En términos claros tienen que enseñar básicamente lo mismo que el papado, pero sin ser del papado. El otro símbolo para los falsos profetas está en la bestia de dos cuernos que sale de la tierra. No estoy diciendo que son lo mismo, pero están estrechamente relacionados y podemos entender que el falso profeta es otra dimensión de la bestia de dos cuernos. Me explico. Fíjate en lo siguiente. Apocalipsis 13 describe a la bestia de dos cuernos. A propósito, la bestia que sube del mar es el papado, pero no hay tiempo en este podcast para mostrar la argumentación. Leo de Apocalipsis 13, versos del 11 al 15. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. En resumen, ¿qué es lo que hace la bestia que sale de la tierra? Hace que los moradores de la tierra adoren a la bestia que surge del mar. Hace grandes señales, engaña, manda a los moradores de la tierra a que hagan una imagen de la bestia y que la adoren. Ahora fíjate en las características del falso profeta. Apocalipsis 19 verso 20 dice, Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. En otras palabras, la bestia de dos cuernos y el falso profeta hacen lo mismo. Pero no son exactamente el mismo elemento. Ya sabes de Daniel que una bestia y los cuernos representan poderes políticos, naciones. Y además, si hay dos cuernos, representa dos poderes distintos. Como el caso de los dos cuernos del carnero, que representaba a Medo Persia. Elena de White identifica sin confusión de que la bestia que surge de la tierra es Estados Unidos de Norteamérica. Y los argumentos bíblicos son muchos, así que no los vamos a revisar acá. Pero es importante recordar que los dos cuernos de Estados Unidos representan dos poderes, por ahora separados, el poder político y el poder religioso. Pero esta bestia tiene apariencia de cordero, y el cordero en todo el apocalipsis representa a Cristo. Así que la apariencia de esta bestia es que está de parte de Cristo. Sin embargo, habla como dragón, el cual siempre representa a Satanás. Entonces, aunque comparten las mismas características, la bestia que surge de la tierra y el falso profeta son distintas dimensiones de ese poder. Estados Unidos es el poder político y civil. El falso profeta es el poder religioso. En el conflicto de los siglos, página 433 dice, comillas, se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones, y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Cierro comillas. Ya que el falso profeta es lo mismo que las hijas de la gran ramera, Ellen White explica que estas hijas hacen lo mismo que hizo su madre, es decir, hacen al mundo beber el vino de las doctrinas espurias. Vienen con las mismas doctrinas de su madre, pero no son la madre. Así que no puede ser el papado, sino que son las iglesias protestantes que han apostatado de la fe, es decir, que sostienen las mismas doctrinas del papado sin ser católicas. Es el protestantismo apóstata. Pero ¿cuál es la razón de que Estados Unidos y el falso profeta tengan las mismas características? Ellen White explica que las iglesias protestantes apóstatas son las que llevan la delantera en Estados Unidos para establecer las leyes dominicales. Leo del Conflicto de los Siglos, página 439. Comillas. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Cierro comillas. Aquí se desarrolla un interesante paralelo. En las profecías de Daniel, siempre las bestias que surgen destruían a la bestia anterior. El oso destruye al león, el leopardo al oso, la bestia indescriptible destruye al leopardo. Sin embargo, esta vez la bestia que surge de la tierra apoya a la bestia que surge del mar. El protestantismo apóstata mueve el poder de Estados Unidos para que haga lo que el papado quiere. Esto es muy similar a cuando una mujer adúltera, Herodías, hace que su hija, Salomé, le pida a Herodes, el que tiene el poder político, a que destruya al profeta de Dios. Es el protestantismo apóstata de Estados Unidos el que motiva al poder civil de ese país a que haga lo que la bestia que surge del agua o el papado quiere. En otras palabras, el falso profeta es la dimensión religiosa de la bestia de dos cuernos. Por eso vemos que la bestia, que es un poder civil, hace milagros, porque en realidad tiene una dimensión religiosa, o sea, es el protestantismo apóstata de Estados Unidos. Así, la instrucción de Dios sobre el falso profeta nos alerta del protestantismo que apostata de la fe, y Dios quiere que nuestros sentidos estén alertas al engaño de ese poder. Sin embargo, no debemos olvidar que nos estamos refiriendo al protestantismo como una institución, no a las personas, dado que Dios aún tiene ovejas en otros rediles. Este fue un episodio de Reflexiones de un peregrino, un podcast del Ministerio La Verdad Presente. Puedes encontrar información de este ministerio en laverdadpresente.cl. Puedes encontrar todos nuestros episodios en la aplicación de podcast de iTunes. Recuerda, hay un poder en la fe y en la humilde obediencia que el mundo no puede resistir.